Los primeros exploradores occidentales que escribieron sobre los gigantes de América del Norte incluye Magallanes, Sir Francis Drake, el explorador español de Soto, y Viron Comodore el abuelo del famoso poeta Lord Viron. No todos los encuentros con los gigantes fueron autopsias. Un avistamiento bien documentado por Magallanes se produjo en 1520 cerca del puerto de San Julián, México. Ahí, Magallanes y su tripulación se encontraron con un gigante pelirrojo que estaba cerca de 10 pies de altura, al cual Magallanes describió tener una voz como un toro. Más tarde, Magallanes se enteró por los nativos de tamaño normal que el gigante pertenecía a una tribu vecina. Sorprendentemente, los registros de Magallanes muestran que Lee y su tripulación capturaron a dos de estos gigantes vivos y los llevaron a bordo de su buque con la intención de llevarlos a Europa. Desafortunadamente los gigantes se enfermaron y los dos murieron durante el viaje. Magallanes tiró los restos en el mar. 58 años más tarde, algunos gigantes todavía vagaban por San Julián. Nada menos que Sir Francis Drake registro encontrar varios hombres de pelo rojo con nueve pies de altura. En los años venideros, más exploradores y marineros también reportaron ver gigantes caminando por esa zona. Dos exploradores menos conocido, Jacob Lemayre y Stoughton Wilhelm, descubrieron un esqueleto intacto de un par de seres humanos de nueve pies. Cada uno de ellos entraron en descripciones meticulosas de los esqueletos en sus diarios. Si una raza de gigantes en su mayoría de cabello color rojo vivió en las Américas durante muchos siglos, no deberían sus restos y artefactos. Por no hablar de los sitios donde vivían. Seguir estando ahí. Ahí siguen. Y muchos se encuentran en los túmulos. Los túmulos, algunos son estructuras piramidales planas, son sitios ceremoniales y religiosos que han sido cubiertos con tierra como los siglos marcharon. La mayoría de los túmulos se asemejan a pequeñas colinas o planadas. Los túmulos se encuentran dispersos a través del medio oeste y en lugares tan lejos como el sur en Tennessee, extendiéndose hasta el norte en Wisconsin, oeste de Oklahoma, y hacia el este en Virginia. En las excavaciones de la mayoría de los montículos se han desenterrado muchos artefactos y los restos de los seres humanos de tamaño medio. Pero en los mayores túmulos se han descubierto que contienen los restos de gigantes. Gigantes con cabello rojo. Sin embargo, en relación con el número de los montículos que existen, casi no han sido investigados. Algunos de los esqueletos de gigantes encontrados han sido desaparecidos o reprimidos como aberraciones. Seres humanos de 10 y 12 pies de altura no se ajustan a las teorías dogmáticas. Por lo general, cada vez que esqueletos gigantes son encontrados por alguien, estos son tratados como falsificadores. Desafortunadamente, la ciencia ortodoxa tiene demasiado que perder si investiga a fondo los montículos. Los arqueólogos no pueden negar que los constructores de montículos son reales. Lo que niegan son las cosas que a veces son descubiertas en el interior de los montículos. Durante el último siglo y medio ha sido revelado una y otra vez que algunos de los montículos y pequeñas pirámides son los lugares de sepultura de hombres grandes, a menudo dos metros y medio o más de altos, que tenían una cultura muy sofisticada. Algunos de los gigantes se han encontrado con armadura de cuero intrincado y han sido enterrados con espadas. Un gigante de estos fue encontrado cerca de Spirumung de Oklahoma durante la década de 1930. ¿Una conspiración del Smithsonian? Lamentablemente, hay evidencia que sugiere que el destacado Instituto Smithsonian ha adquirido los artefactos y los restos de gigantes para luego en silencio suprimir los conocimientos de su adquisición. Una extraña historia de E. Vontes Anderson, un popular autor de numerosos libros y zoologo respetado, afirma al igual que otros, que el Smithsonian ha tenido la inclinación de enterrar los artefactos inconveniente desde 1800. Sanderson recibió unas cartas de un ex de la SEAVE Armada, que habían sido escritas en una base en una de las islas aliuptianas al sureste del territorio continental de Alaska durante la Segunda Guerra Mundial. El SEAVE era ingeniero y había supervisado un equipo de la construcción de una nueva pista de aterrizaje. Durante la construcción un pequeño grupo de colinas, posiblemente montículos, habían sido arrasadas por una topadora. Para su sorpresa, la tripulación descubrió unos restos humanos. El SEAVE es desprevenido descubrió el resto de las colinas, y reveló un antiguo cementerio que contenía los huesos de gigantes. La mayoría de los huesos sobrevivientes fueron cráneos y los restos de huesos de los muslos. La carta del SEAVE describe el sitio con algunos detalles y luego pasa a mencionar que el cráneo mide un increíble de dos pies de distancia de sus bases a sus coronas, mucho más grande que los cráneos normales humanos. Por extrapolación, el ingeniero llegó a la conclusión de que los hombres habían sido tan altos como 12 a 14 pies. Sanderson, intrepido de corazón, solicitó la confirmación y la corroboración. Se puso en contacto con otros miembros de esa unidad militar y recibió otra respuesta. La segunda carta de uno de los miembros de la tripulación, básicamente, reiteró la historia del ingeniero. Ambas cartas que Sanderson había recibido afirmaban que ellos habían enviado los restos de los gigantes al Instituto Smithsonian. Cada hombre también dijo que no habían oído más sobre el asunto. Nada había sido publicado al respecto. Cuando Sanderson contactó al Smithsonian estos respondieron que no tenían antecedentes de haber recibido nunca tales restos esqueléticos. Convencido de que el Smithsonian los había recibido de los hombres de la marina en las aliutianas, Sanderson se desconcertó sobre el motivo por el cual el Instituto había mentido. Es que esta gente, el Instituto Smithsonian, no puede hacer frente al reescribir todos los libros de texto. Segundo, gigantes en el condado de Marion, Virginia Occidental, investigador y criptoarqueólogo Dave Cain, ha estudiado las actas relativas a los descubrimientos de antiguos gigantes que se han excavado en y alrededor del condado de Marion, Virginia Occidental. De los muchos misterios arqueológicos, uno de los más enigmáticos ha sido el descubrimiento de gigantescos esqueletos humanos prehistóricos. El condado de Marion fue el hogar de una parte de una antigua civilización, cuyos relatos históricos y artefactos indican existió en esta región. ¿Qué gente misteriosa habría construido fuertes de tierra, montículos funerarios, carreteras Macadam? ¿Quién dejó pictografías, piedras con inscripciones y esqueletos gigantes para ser descubiertos? En la década de 1850 mientras excavaban un sótano en Palatine, Estefa Irmont, los trabajadores descubrieron dos esqueletos humanos muy grandes. Al medir los huesos, la gente se sorprendió al encontrar que los humanos sepultados habían sido de más de ocho pies de altura. Se informó de que cientos de piezas antiguas de cerámica, armas de piedra, tallas de piedra y los esqueletos se vendían en la estación del ferrocarril del Valle del Niágara. Algunos de los mejores especímenes fueron adquiridos por la realeza alemana y llevados a Europa como curiosidades. En 1875 unos obreros estaban construyendo un puente cerca de la boca de Pau Pau Kreg en Ribesville. Mientras que cavaban a través del suelo pesado de arcilla se sorprendieron al descubrir tres esqueletos gigantes con mechones de cabello rojizo que se aferraban a los cráneos. Un médico local fue llamado a examinar los restos. El médico pudo comprobar después de la cuidadosa medición de que los esqueletos fueron de aproximadamente ocho pies de longitud. Ha habido muchas referencias históricas a una raza mística de seres humanos gigantes pelirrojos que habitaban este continente en el pasado distante. Reporte por la Unión San Diego De acuerdo con la Unión San Diego, el 5 de agosto de 1947, los restos momificados de unos gigantes fueron descubiertos enterrados cerca del desierto de Arizona, Nevada y California. Los restos de los gigantes todavía estaban vestidos con ropas extrañas. El equipo de exploradores provisionalmente los fecharon a casi 18,000 años de antigüedad. Era el año 1931, cuando un ex médico de Cincinnati, F. Bruce Russell, accidentalmente encontró varios túneles situados cerca de Valle de la Muerte. No pudo volver a la zona hasta 1947, solicitando la asistencia del Dr. Daniel S. Bobet. Con su ayuda, el Dr. Russell recuperó los restos de varios gigantes con alturas que van de ocho a nueve pies. Estos gigantes, dijo Hill, se visten con ropas que consisten una chaqueta y pantalones de largo medio, que se extienden ligeramente por debajo de las rodillas. La textura del material se dice que parecen de piel de oveja teñido de gris, pero es obvio que fue tomado de un animal desconocido, para nosotros, hoy en día. ¿Quiénes eran estas misteriosas personas que recorrieron América mucho antes de que los mamuts lanudos se extinguieran? ¿Eran nuestros antepasados, o se trata de otra raza de seres humanos como los neandertales? Algunos investigadores notan fuertes similitudes con el hombre de gran cerebro Cromagnon. No se sabe mucho acerca de estos gigantes de América del Norte, no más allá de lo que es compartido aquí, excepto por un hecho interesante más. Alrededor de unos 20 años atrás, en el norte de China, una excavación arqueológica de una universidad tropezó con el cementerio de 22 extraños y gigantescos hombres. Cada gigante había sido de más de 10 pies de alto y cada uno fue vestido con extrañas armaduras de cuero, y alrededor de sus cráneos colgaban largas hebras de cabello. Cabello de color rojo.